Muy buenos días para todos, pues Bojaca hoy se siente honrado por ser nuestro municipio el primero en arrancar en esta vuelta hermosa de Cundinamarca, de fomentar el deporte y pues agradecerle enormemente al Departamento de Cundinamarca, en cabeza del Dr. Jorge Emilio Rey Ángel, de nuestro director de deportes, el Dr. Néstor y de la Liga de Cundinamarca, porque pues han sido jornadas fuertes de trabajo, para que garanticemos la seguridad de nuestros ciclistas, de sus equipos, pero también pensando en nuestra ciudadanía, porque pues mientras unos estamos felices por el ciclismo, otros vamos pensando en cómo vamos a salir a nuestros trabajos o a nuestros diarios aconteceres. Entonces ha sido un trabajo más comunado, con esfuerzo, con responsabilidad, por nuestros visitantes, nuestros ciclistas, por cada uno de ustedes que nos visitan, y por nuestros ciudadanos que residen en Bojaca. Voy a alcaldesa albizaje para toda la comunidad de la Sabana de Occidente que nos está viendo en estos momentos por más TV Canal. Pues mira, darles un agradecimiento enorme a todos, decirles que vengan a Bojaca, que disfruten este escenario tan bonito, que tenemos preparado para nuestros ciclistas, para nuestros visitantes, y decirles a todos los que les gusta la bicicleta, que Bojaca tiene un territorio hermoso, no solo para hacer ciclismo de esta magnitud, sino para hacer ciclomontañismo. Muchísimas gracias alcaldesa. Dios te bendiga.